¿Qué es el modelo de las marcas que se venden en México? En los mercados como por ejemplo Japón, Europa, Estados Unidos, Australia. Esa carta, ese mensaje, esa propuesta se envió en forma privada a las diferentes marcas de vehículos para que cada una de ellas opcionalmente pueda decidir o no adherirse o aceptar esa propuesta desde el lado de Poder del Consumidor y la tiene en capa. Esperamos de que ese tipo de propuesta o iniciativa impulse desde dentro de los órganos decisorios de cada marca que las marcas puedan en poco tiempo ofrecer la misma seguridad para el mercado mexicano que para los vehículos que exportan o venden en otras regiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!